en que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo vengo a darte los detalles sobre lo que está pasando con el caso de Kevin Fresen cual se ha vuelto a reabrir y ha causado un escándalo en Puerto Rico ya que el caso fue archivado por la ex gobernadora y gente dura pero ya no está en el poder y vemos que una fiscal ha hecho público esto de que hubo mano negra de que hubo unos cuartos que su puertamento se una pagó y se ha armado un berenjenal que están armando una vaina con ese caso que no se sabe bien lo que va a pasar yo en este video te voy a detallar lo que está pasando hasta el momento con el caso porque también está involucrado Don Omar y la madre de Kevin Fresen acusa directamente a Ozuna y su manager de ser los autores intelectuales de haber mandado a quitarle la vida al difunto trapero Kevin Fresen señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren que está pasando hace como varios días yo estoy viendo el movimiento que hay en Puerto Rico el meneo pero estoy esperando que salgan más más datos a la luz pública para yo poder hacer un video y poder informarlo bien porque esto está pasando en Puerto Rico yo que comienza a a rodar algo que dice indagan alegaciones para detener investigación del asesinato de Kevin Fresen ozuna le había depositado 50 mil dólares por supuesto extorsión a a uno fiscal dice acá el departamento de justicia de Puerto Rico informó que refirió a una división de la contraloría las alegaciones de una fiscal de unas instrucciones que recibió para detener la investigación del asesinato de Kevin Fresen en el 2019 Domingo Quiñones jefe del departamento de justicia de Puerto Rico explicó un comunicado que refirió a la división de integridad pública y asunto del contralor las alegaciones de Besaida Quiñones sobre paralizar dicha investigación por parte de la ex jefa de fiscales Olga Castellón bajo la administración de la entonces titular de la de la del departamento de justicia Wanda Vásquez luego de examinar los informes y documentos relacionados con el caso referente asunto a la división de integración pública y asunto del contrador para que evalúe si hubo comisión de algunas actuaciones ilegales indicó Emanuel Nota o sea para que ustedes entiendan hay una fiscal que se llama aquí lo tengo la fiscal se llama Besaida Quiñones era la que llevaba el caso luego la fiscal recibió órdenes recibió órdenes ella de la ex jefa de fiscales Olga Castellón y de la ex gobernadora de Puerto Rico Wanda Vásquez o sea recibió órdenes desde los superiores que de parar el caso en en hace par de años atrás y el caso se paró ahí verdad pero ahora recientemente en el mes de octubre principalmente pues ella decidió hablar decidió hablar de que el caso se iba parado y no se le dejaba de ninguna forma pues a ella continuar con el caso el caso lo anchivaron resulta que hay algún un militar de allá que se dice que se tiró una foto con Osuna el un día que Osuna tenía que comparecer y aparecieron cincuenta mil dólares en la cuenta de eso que se supone de que que fue Osuna que que pagó esa moña que también se dicen que pagaron más moña de que para calmar el caso pues la vaina señores ahora se ha vuelto un javi pero luego de que esa fiscal decida hablar y han retomado el caso vean cómo va la vaina retomado el caso tanto así que el nuevo jefe del departamento de justicia de Puerto Rico ha dicho varias cosas dice la declaración del del secretario de justicia Domingo Manuel dice reitero la declaración que realicé en el día de ayer en torno a que la investigación sobre la muerte de Kevin Freyce Rodríguez continúa y también estamos indagando sobre las alegaciones realizadas por la fiscal Beisada Quiñones Rodríguez el tono de la determinación tomada durante la pasada administración no debe sentir duda de que actuaremos como proceda en derecho de forma responsable no vamos a poner en riesgo la integridad del departamento de justicias y sus funcionarios funcionarios por nada ni nadie o sea el nuevo jefe del departamento de justicia le ha mostrado el apoyo a esa fiscal que llevaba el caso que lo pararon recuerda y le ha mostrado el apoyo también a la mamá de Kevin Freyce entonces la mamá de Kevin Freyce ha ido a varios medios y está acusando directamente a Ozuna y a su manager de haber sido de haber que supuestamente ellos mandaron a matar a Kevin Freyce porque se dice que el día que lo mataron Kevin Freyce iba camino a reunirse con Ozuna y sus manejadores para que le entregaran una moña y él le entregaron un teléfono que tenía unos vídeos que no son los vídeos de que de la página no por que 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 hubiéramos sonando esa manguera no vídeos íntimos de Ozuna con Kevin Freyce que es lo que se dice entonces si ha causado ámbito un revuelo tan fuerte que Ozuna tuvo que llegar de emergencia a Puerto Rico y hay que ver en el transcurso de los próximos días si van a someter a Ozuna o algo porque el caso lo abrieron y está bajo investigación mientras tanto la madre lo acusa directo señores acusa directo a Ozuna de haber mandado a matar entonces cuando le dije al principio de que don Omar estaba involucrado en que entra don Omar buscar a don Omar de Terepahela para él porque porque en aquel tiempo don Omar tenía su trifulca con con Ozuna no se llevaban bien según cuenta la misma madre de Kevin Freyce que estuve mirando sus declaraciones don Omar llamó a la hermana de Kevin Freyce y le dijo lo que estaba pasando de que iban a parar el caso de que el mismo don Omar según dice la 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 hermana de Kevin Freyce y la mamá del mismo don Omar le dijo de que Ozuna estaba pagando mucho dinero para que pararan el caso oigan para que pararan el caso entonces el día de hoy don Omar es para Ozuna entonces se pregunta si don Omar será llamado para para que compadezca como testigo hay que ver si don Omar ahora quiere hablar pero que ya le habló con la hermana de Kevin Freyce en aquel entonces cuando estaba aquí cuando estaba aquí ya con Ozuna pero ahora recientemente ustedes vieron que ellos se reglaron y vienen con una colaboración realmente se dice que una semana después mataron al que mató a Kevin Freyce para que no hablaron oiga cómo va la vaina y el caso lo archivaron y lo desaparecieron pero al ver una nueva administración ahora pasar el tiempo ya no está la administración de Wanda Sánchez creo que era y la otra la la jefa del departamento de justicia de allá ya ellos no están entonces le dieron toda la le le dieron todo el visto bueno a la fiscal que llevaba el caso la que denunció de que ese caso había sido archivado y están investigando y el departamento de justicia de puerto rico dicen que van a llegar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga porque hay un escándalo porque se está diciendo de que el dinero y el poder compra la justicia en puerto rico que fue lo que pasó en este caso entonces ahora el departamento de justicia para limpiar se tiene que hacer el trabajo y aquí no se sabe lo que va a pasar señores que incluso vemos con usuario de puerto rico un borrico me dejó un comentario que dice lo siguiente so sobrita la cosa está caliente en la isla de puerto rico los medios de comunicación están metiendo presión supuestamente la que mandó engavetar el caso era la ex gobernadora Wanda Sánchez para ese tiempo jefe de la fiscalía en puerto rico actualmente está acusada a nivel federal dicen que es una va a preso sí o sí o sea la ex gobernadora estaba está acusada de fraude estaba en investigación federal y el departamento de justicia de de puerto rico tiene que limpiar esa imagen porque ha visto un reperpero con esos feos señores con este vídeo yo no quiero estoy diciendo aquí de que no es una culpable no yo no sé de eso yo simplemente estoy trayendo la información que ha salido a la luz pública que es de dominio público el que le da seguimiento a los medios públicos sabe que este es el tema del tapete pero yo esperé a tener más tener más informaciones que la vaina manzarama para poder hablar de esto no defiendo a nadie que la justicia haga su trabajo y que caiga que tenga que caer si Osuna es el culpable entonces va a caer si no es el culpable entonces que lo liberen de ese muchacho porque uno no puede decir si fue él pero si la madre y la familia que me ofrece lo están acusando por algo es y yo recuerdo que el mala de Kevin Fresh en un tiempo dio una declaración explicante sobre la relación que tenía que tenía Osuna con Kevin Fresh que incluso yo fui uno de los primeros medios que hablé aquí de eso en el 2018 yo no en Nueva York me enteré de muchas cosas referente a la relación de Osuna y y y Kevin Fresh según lo que yo escuché en la calle de Nueva York ellos tenían una relación tenían una relación se dice también que Osuna le voy a dar unos cuartos y voy a comprar un apartamento en Miami o sea Kevin Fresh dentro del marco de la realidad estaba extorsionando Osuna en la realidad lo estaba extorsionando sacándole dinero ese rumor que se corría en la calle de Nueva York de que tenían una relación con Osuna era buga buga y que mantenía ese pájaro y que el pájaro entonces comenzó a sacar el cuarto extorsionado a Osuna eso fue mucho antes de que mataran a Kevin Fresh y de que se supiera la relación y todo eso que yo hasta me quedé sorprendido digo yo como así me quedé sorprendido cuando vi que todo pasó pam 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 yo fue ustedes recuerdan ese burlón así que es todo lo que tengo referentes de caso hasta el momento vamos a esperar que las autoridades pues hagan el trabajo competente y yo le estaré dando seguimiento para ver quién es el real culpable mientras tanto todo está apuntando a Osuna porque la foto que tuvo con el personaje y el dinero 50 mil dólares que le cayó la cuenta del personaje que se dice que fue una que lo depositó ahí hay bobos señores pero vamos a ver vamos a esperar que salgan más datos referente a esto usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a este caso aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!